...de bolivarianos. Se han disfrazado de bolivarianos y se disfrazan. Disfrazan el discurso de la lucha de clases, ¿no? Ahora ya no es pobre contra rico, rico contra pobre. De hecho, uno de los líderes, Pablo Iglesias, bueno, se ha mudado a Galapagar, a un chalé extraordinariamente precioso, ¿no? Entonces, bueno, lo de rico contra pobre es como que no. Pero entonces utilizan toda esa cantidad de... El discurso lo derivan hacia feminismo, animalismo, género, violencia de género. Todo eso con lo que te disfrazan el discurso, te mantienen una sociedad enfrentada y todo va dirigido al control social, porque es lo que persiguen al final. A través de carga ideológica.